Hola, hola a todos los que nos están escuchando, los que pudieron sintonizarnos aquí en el canal de YouTube, estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la amable invitación, mi nombre es Lola Jornes y estoy acompañada de Gabriela Ardila, que está aquí. Hola, hola a todos, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos en estos días complicados para hablar un poquito de literatura en sus mujeres. Entonces, como habíamos pensado la charla es, ¿por qué los jóvenes tienen que leer a mujeres? Vamos a platicarles de la colección Vindictas, que es una colección que lanzó Libro Sunam, y platicarles un poquito por qué puede ser interesante que los jóvenes lean mujeres. ¿Y tú qué piensas de eso, Gabi? ¿A qué le llamamos literatura de mujeres? ¿Eso con qué se come? ¿Por dónde podríamos empezar a hablarlo? Pues yo creo que la primera parte siempre es como dejar de hacer esa distinción entre la literatura de mujeres y la literatura de hombres. Estaba, bueno, cuando Julia presentó, Julia Santibáñez presentó toda la colección de Vindictas, ella hablaba del rompecabezas incompletos, y eso es algo que a mí me gusta mucho, porque pensar es como pensar en una biblioteca en la cual quedan como todos estos huecos de mujeres, porque realmente no se trata de hacer esta distinción entre lo que escriben los hombres y lo que escriben las mujeres, sino entender a la literatura como un conjunto completo en el cual nos está faltando justamente, y apenas estamos logrando insertar esos libros que faltan de mujeres. Entonces creo que es sobre todo eso, de intentar no hacer como, de un lado están ellos y de un lado están ellas, o sea, ya dejamos el club de Toby y de Luz, estamos todos aquí, todos somos escritores y todos valemos como por exactamente lo mismo, solo dónde están ellas, dónde estamos nosotras. Creo, no sé qué piensas tú, pero creo que la juventud sí lee. ¿Tú qué dices? ¿La juventud lee o no lee? No, yo estoy convencida de que leen. Sé que leen, leen en otras plataformas y en otros formatos, que a lo mejor uno siempre es papel, pero estamos leyendo todo el tiempo. A ver, leemos hasta el WhatsApp, leemos las redes sociales, ¿no? Ahora sí que no, no, yo estoy convencida de que los jóvenes leen y por eso justamente me interesaba platicarles un poquito cómo ha sido este proceso, porque efectivamente, como muy bien dices, no se trata de decir literatura de hombres aquí y literatura de mujeres acá. Ahora, lo que pasa es que si ustedes piensan en cuáles son los libros que han leído en la secundaria o cuáles son los libros que han leído en la prepa, y se ponen a pensar cuántos libros son de hombres y cuántos libros son de mujeres, estoy segura de que les van a empezar a surgir dudas. Estoy bastante segura de que se van a empezar a preguntar por qué leemos muchos más libros de hombres. A lo mejor ustedes tienen la suerte de que no haya sido así. Cuando yo estaba en la secundaria y cuando yo estaba en la prepa, a lo mejor leí tres libros de mujeres, escritos por mujeres, y todos los demás libros que yo leí durante mis clases de español y de literatura, en la secundaria y en la prepa, eran libros escritos por varones. ¿Y por qué sería importante que hubiera un número más o menos similar de libros escritos por varones y de libros escritos por mujeres? Creo que lo que dice Gaby es muy, muy, muy importante. Lo que hay que preguntarnos es, ¿dónde están las otras fichas del rompecabezas? ¿Qué pasa con estos libros? Se pareciera que los varones escriben más, los varones los publican más, y a partir de ahí empezar a preguntarnos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde están las escritoras? ¿Teníamos escritoras que estaban escribiendo cuando yo estaba en la secundaria? ¿Cómo lo viviste tú, Gaby? ¿Tú sí leíste libros de mujeres y libros de varones o no tanto? No, no, y mire que estuve en una escuela que considero que era como muy abierta de pensamiento, pero pues de mujeres uno no sale de haber leído a Porjuana, haber conocido a Gabriela Mistral, y si tuviste un poquito de suerte, te tocó el en la época, y ya, tantana, que realmente lo que nos enseñaban, y creo que justo ese es el punto ahorita, que hay que defender y que hay que buscar construir entre todos, tener la misma posibilidad cuando uno habla de literatura, de citar a una mujer como de citar a un hombre, porque pasa mucho eso, siempre tenemos las grandes citas de los grandes maestros de la literatura, y creo que lo importante ahora es como construir justamente esa posibilidad de tanto citar a una mujer como citar a un hombre, o sea, llegar a un equilibrio en el cual ya no exista, cito a Borges, cito a Cortázar, cito a Neruda, cito a García Márquez, y todos ellos están muy bien, o sea, no es eliminarlos, se trataría de eliminarlos a ellos, sino más bien de poder también incluir, cito a Tomina Mercado, cito a Mónica Ojeda, cito a María Fernández, o sea, que sea como llegar a ese equilibrio en el cual no resulta extraño hablar de un escritor a una mujer, y lograr como construir dentro de las escuelas la posibilidad de que los programas sean equitativos, porque tiene todo el sentido del mundo que lo sean, no se trata de esto, mucha gente habla de la cuota de género, y pues no, o sea, más bien es que muy sencillamente existen y están faltando, o sea, ¿por qué no incluirlas? Y esa es la labor de nosotras, de los maestros dentro de las escuelas, o sea, realmente lograr que dentro de los programas estén los libros de vindictas, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué sería importante? ¿Escribirán distinto los hombres de las mujeres? ¿Por qué un chico de prepa o de secundaria querría leer libros escritos por hombres y libros escritos por mujeres? Pues yo creo que escriben distinto, así como tú y yo escribimos distinto, como cada persona escribe distinto de otra. Creo que lo que falta, y lo dice mucho Al Barrera cuando habla de la colección de vindictas, lo que falta es justamente pensar que también existe una genealogía de escritoras mujeres, que creo que es la parte que está fallando dentro de toda la estructura que tenemos dentro de las escuelas, dentro de la academia. Siempre pensamos, no sé, o sea, yo por ejemplo, cuando empecé a escribir, pues mi objetivo era Cortázar, ¿no? Yo pensaba en Cortázar y de hecho, digamos, los escritores que más admiro siguen siendo hombres porque fueron como los primeros que llegaron a mí y se me quedó como este amo a Cortázar, amo a Eliti, amo a García Lorca, pero quizás si dentro de toda la formación que tuve me hubieran presentado a esa edad, o sea, no sé, a los 12, 13 años que me empezó a fascinar todo el mundo literario, me hubieran enseñado a las escritoras, pues entonces mi visión tal vez habría sido distinta. O sea, si me hubieran dicho, no sé, aquí está poesía, mira, lea a Yolanda Segura, y entonces que yo hubiera leído a Yolanda Segura, quizás mi planteamiento de poesía sería distinto en este momento, pero no hubo tal. Entonces creo que la base es justamente pensar, las mujeres no tienen aún ese referente de genealogía de a quién voy a admirar, y eso es lo que se tiene que poner, y uno está en la libertad de decir, a mí me gusta mucho más este hombre que esta mujer, pero tiene que haber la posibilidad de escoger entre los dos, que es lo que no hay actualmente, porque solamente desde el principio tienes como todos estos grandes referentes masculinos, que son maravillosos, y no te dan la oportunidad de explorar todo lo demás, o sea, todo el otro lado del rompecabezas, el otro lado de la moneda, que también es fantástico y también es maravilloso. ¿Tú cuáles fueron tus referentes, como cuando empezaste a escribir, quiénes eran los o las? Yo creo que también mis referentes, en un inicio eran varones también, y de lo que me quedo, de la parte con la que me quedo, de lo que estás diciendo, tiene que ver con esta cuestión de la posibilidad. ¿Qué es lo posible? ¿Qué es lo que podemos imaginar posible? ¿Y cómo vamos a imaginar cosas que no están ahí? Es decir, si todo el tiempo hemos leído a escritores varones, ¿podemos imaginarnos escritora? ¿Es más difícil imaginarse escritora que escritor cuando solo has leído escritores? Y en términos de los lectores, ¿cómo te imaginas lector? ¿Te imaginas lector o te imaginas lectora? ¿Hasta qué punto leer a escritoras mujeres te hace pensar en una serie de mecanismos de identificación? Porque yo pienso también, ¿cuáles fueron los primeros escritores con los que me fasciné? Y comparto tu opinión, David, sin duda. Cuando era niña y leí La Historia Sin Fin, yo quería ser Michael Lander. Cuando leí Robinson Crusoe, yo quería ser Daniel Defoe. Y cuando te preguntas, ¿dónde están las mujeres que escribían en determinados periodos de la historia? También es inevitable preguntarnos, bueno, ¿qué pasaba con ellas? ¿Es que escribían, pero no publicaban? ¿O es que publicaban, pero sus libros no tenían la misma distribución? ¿O es que de plano no podían escribir? Cuando hablamos de literatura de mujeres, a veces llegamos a este punto en el que pareciera que estamos hablando de una especie de complot donde los libros de mujeres fueron enterrados por alguna fuerza diabólica y no necesariamente es así. ¿Cómo ves tú el problema de qué pasa con la escritura de las mujeres? Pues, creo que durante mucho tiempo estuvo, sí, exactamente soterrada. O sea, publicaban un libro, se publicaba una vez. O sea, lo que pasa mucho con todas estas directas. Son incluso ganadoras del premio Javier Villa Urrutia. Y aún así, si no hubiéramos llegado en el siglo XXI a recuperarlas, se habrían quedado perdidas ahí en las librerías de viejos del centro. O sea, creo que forma parte de no tomar en serio la escritura de las mujeres, que es tan valiosa como la de los hombres. Y también como pensar quizá en esos tiempos, creo que había una suerte de miedo por parte de los escritores varones, como un miedo a sostener su lugar, su alcance, su poder. Que ahorita no sé si se siga reproduciendo o no. No me parece que sea así. Me parece que ya hay mucha más apertura. Además de que las escrituras mujeres están creando muchísimos espacios para ellas, entre ellas, que me parece muy importante. Pero creo que en los tiempos que estamos hablando, o sea, siglo XX, sí existía como este, los hombres estaban aquí, los hombres escritores, los hombres académicos, y la entrada de las mujeres siempre era muy complicada y casi nunca se mantenía. O sea, no sé, pensemos, quizá la China Mendoza, que como periodista siempre fue sumamente reconocida y siempre fue muy aplaudida por todos los círculos y de pronto escribe una novela irreverente como ella, gritona como ella, y de inmediato ese mismo círculo que le aplaudía ser periodista, la rechaza y la saca, porque es muy ruidosa, porque es muy escandalosa, porque habla de cosas que no les gustan, porque es más chistosa que ellos. O sea, entonces es muy curiosa esta parte como aplaudir el lado periodístico de una mujer, porque pues está bien, está ahí, se mantiene como lejos de lo que a mí me toca, pero en el momento en el que se acerca un poquito a eso que yo hago, entonces no, quedas fuera. Y entonces sacan a la China Mendoza nada más por haber hecho lo mismo que ellos hacían, que es muy curioso. Entonces creo que ese era el problema. El problema ahora ya no sé cuál es. En este momento de la vida, ¿tú tienes alguna idea de cuál es el problema ahora? Pues, más que en problemas, a mí me gusta pensar, como decía, en posibilidades y en dar espacio a la imaginación para irse planteando preguntas, ¿no? Y creo que la idea de leer a escritoras mujeres y de escribir como escritora mujer parte de un presupuesto que parece sencillo, pero que en realidad es radical, ¿no? Y es que todos tenemos el mismo derecho a escribir. Y todos tenemos el mismo derecho a leer. Es decir, hombres y mujeres, cosas que merecen ser leídas, que merecen ser dichas. Y entonces, si partimos de la base de que todos tenemos el mismo derecho a leer y a escribir surge la pregunta ¿dónde están las voces perdidas? ¿Dónde están las fichas que faltan? Y justo el proyecto Vindictas implica una búsqueda de esas voces. Como tú muy bien decías, implica meterse a librerías a buscar los libros de viejo, implica meterse a archivos académicos, implica meterse a bibliotecas y buscar dónde están las escritoras que estaban publicando hace 30, 40, 50, 70 años, ¿no? Porque si estaban, ahí las encontrábamos. Para aquellos que nos están viendo, que no estén familiarizados con el proyecto, Vindictas es una colección de libros UNAM que se enfoca en visibilizar, en hacer visible la escritura de mujeres. Entonces empezamos con algunas novelas y después ha seguido también, me parece que por ahí vienen algunas cosas de poesía que seguramente podremos hablar luego, por ahí vienen algunos ensayos también, ¿verdad? y ahora estamos con un libro de cuentos que se llama Vindictas Cuentistas, que también está por salir y se ha convertido en un programa que la UNAM, que la universidad, ha acogido de manera transversal que ahora también incluye cine, incluye ciencia, incluye danza y otras manifestaciones artísticas. Me gustaría que nos contaras un poquito, Gaby, ¿cómo te involucraste tú con el proyecto Vindictas? ¿Desde dónde? La cátedra de... Yo justo hacia allá iba mi pregunta para ti, pero va, empiezo yo. Bueno, yo trabajo en la cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género y bueno, esta cátedra se formó apenas este año, es de las nueve citas de la UNAM. Si quieren revisar las redes sociales, tenemos un montón de cosas de escritura de mujeres, artes de mujeres, pero también de toda la disidencia sexual, que también es muy importante porque también ha quedado bastante limitada su exposición y su valoración por parte de los públicos generales. Pero bueno, al entrar en la cátedra surgió esta idea junto con la Coordinación Difusión Cultural y la Dirección de Publicaciones de integrar esta parte de Vindictas al proyecto de material de lectura. Los que no conocen material de lectura les recomiendo muchísimo buscarlo en internet, ahí pueden descargar todo y son libritos chiquititos que pretenden justamente hacer un acercamiento a ciertos escritores y ciertas escritoras. Entonces, en este caso, se nos ocurrió hacer el proyecto de Vindictas pero con poetas latinoamericanas. Igual, estas poetas que de pronto brillaron por un momento, o sea, estas estrellas fugaces, porque esas son las escrituras mujeres del siglo XX, son como una estrella fugaz. O sea, aparecen, brillan increíble y de pronto uno no sabe dónde quedaron y los hombres son como estas constelaciones. O sea, un día dijeron ahí está Scorpio y ahí está Scorpio. Entonces, es muy extraño como porque las mujeres no podríamos ser también como constelaciones. ¿Por qué no nos quedamos ahí? ¿Por qué no seguimos brillando siglos y siglos después? Entonces, todas estas como poetas, estrellas fugaces que brillaron y se fueron, tratar de recuperarlas. Entonces, estén preparados porque muy pronto van a empezar a salir material de lectura de poetas latinoamericanas que tenemos preparados para ustedes y también pensadoras feministas latinoamericanas. Que ese es otro, digamos, dentro del archivo de la UNAM, faltaba como esta parte de empezar a analizar como el pensamiento feminista desde los primeros textos y sobre todo verlo desde el lado de Latinoamérica porque nos llega mucho pues toda la teoría europea, toda la teoría estadounidense que no forzosamente se ajusta a lo que a lo que vivimos en Latinoamérica, como pensamos en Latinoamérica. Entonces, nos pareció muy importante destacar qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en Brasil, por ejemplo, qué pasa con las comunidades indígenas. Bueno, ahí tenemos a Rosario Castellanos, obviamente, qué es la cultura femenina, existe tal cosa como la cultura femenina. también estén listos, ahí vamos a tener un cachito de la cultura femenina de Rosario Castellanos. Entonces, estamos preparando muchas cosas, muchas, muchas cosas y es un proyecto que nos entusiasma mucho porque justamente se trata de poner las fichas que faltan, como rellenar todos esos huequitos sin eliminar nada de lo que ya está. O sea, porque eso parece siempre como si hubiera una lucha y no hay tal, o sea, no nos estamos peleando para quitar algo sino para ponerlo, que creo que es lo más importante de Vindictas, no es eliminamos lo que ya existe sino lo complementamos. Se trata de complementar el mundo literario, complementar la filosofía, complementar la sociología y decir existen otras cosas, existen y aquí están y siempre han existido pero no las veían. ¿Y tú cómo fue? Tú eres parte de la primera generación de Vindictas, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue hacer el prólogo? O sea, cuéntanos. Les cuento, fue muy emocionante. Vindictas surge a raíz de que Socorro Venegas decide acoger en la Dirección General de Publicaciones una serie de novelas escritas, como bien apuntas, Gaby, por escritoras importantes del siglo XX y la coordinadora de la colección que es Abe Barrera, que también es escritora y es muy buena amiga mía, comienza a buscar libros y se da cuenta de que hay una serie de libros que en su momento fueron premiados, en su momento fueron reconocidos, pero que ya no se encuentran en ninguna librería. El primer libro de la colección, que lo tengo por aquí para que lo vean ustedes, se llama El lugar donde crece la hierba y es de Luisa Josefina Hernández y este libro cuando lo logramos encontrar a Bello en una biblioteca nunca lo había sacado nadie. La papeleta estaba vacía y el libro estaba en un fondo reservado. Entonces, lo primero que nos preguntamos fue, bueno, ¿por qué nadie lo ha leído? Luisa Josefina es una escritora muy reconocida en México, sobre todo como dramaturga, ¿no? Ya hablábamos hace rato de la China y su reconocimiento periodístico, ahora hablamos de... Y entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a darnos a la tarea de actuar de detectives y desde esta... Desde esta iniciativa de socorro es decir, vamos a empezar a buscar otras novelas. Y así es como nacen las primeras cinco vinditas que fueron las que se presentaron el año pasado en la fil de Guadalajara. Tenemos El lugar donde crece la hierba de Luisa Josefina Hernández. Ya tengo Minotauromaquia. Tú tienes la Minotauromaquia. Sí, es mi favorita. Sí, es preciosa. De Edita Valencia. Tenemos de ausencia, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ausencia de la China Mendoza. Y tenemos La cripta del espejo de Marcela del Río y en estado de memoria. Espera, la camisa no deja que se vea muy bien ahí. En estado de memoria de Tuuna Mercado. Entonces, un poco la manera en la que se fue configurando la colección en esta idea de la búsqueda y de la emoción y del rastreo fue invitar a escritoras jóvenes a que encontráramos a estas abuelas literarias o a estas madres literarias y que construyéramos un puente, que hiciéramos literalmente un puente textual o una introducción a la obra que hubiéramos elegido para presentar. ¿Por qué era importante que fueran jóvenes? O sea, ¿por qué era relevante justamente como no quedarnos como en el pasado sino jalar todo esto al presente? ¿Por qué era importante que fueran estas escritoras de la generación entre los 80 en adelante? ¿Por qué fue relevante para el proyecto y qué puede también esto como aportar dentro justo de lo que estamos pensando que lo lea gente más joven? ¿Por qué? ¿Por qué elegieron eso? Yo creo, Gaby, que tuvo que ver con una actualización. Justamente con esta conciencia de inmediatez, con este decir ¿qué podemos decir ahora? ¿Qué podemos pensar ahora? ¿Qué nos podemos preguntar ahora? Sobre estos libros que se publicaron y se perdieron. ¿Cómo lo vivimos estas generaciones de ahora? Que desde algún punto de vista la hemos tenido más fácil, ¿no? Que desde algún punto de vista nos hemos enfrentado a ambientes menos machistas o nos hemos enfrentado a situaciones que algunos podrían decir que son menos complicadas que las de las escritoras que nos antecedieron, ¿no? Y que ahí habría mucho que discutir qué pasa con el machismo en el medio literario y cómo ha ido mutando, si todavía existe o todavía no existe. Creo que ahí habría toda una discusión que se podría... Sí, que nos daría como para otra reunión, ¿no? Pero creo que el hecho de pedir que fuéramos las escritoras jóvenes las que trajéramos los libros, digamos, al hoy, tiene que ver con eso, con estudiar dos circunstancias históricas distintas en algunas cosas, muy parecidas en otras, y empezar a problematizar, empezar a llenar de preguntas ese espacio también. Una vez que estamos poniendo las fichas, bueno, pues siguiendo con la metáfora, en estas fichas del rompecabezas, en las juntas de las fichas, ¿qué es lo que se observa? ¿Cómo podemos ir viendo la... por un lado la imagen completa y por otro lado cómo embonan unas fichas con otras, ¿no? Me parece muy, muy importante que este tipo de proyectos ayuden a visibilizar la escritura de las mujeres y ayuden a abrir un espacio de diálogo, si es necesario, si no es necesario, qué nos parece, y sobre todo a traer lectores, ¿no? A que chicos que hoy están en secundaria o en preparatoria, sobre todo en preparatoria, puedan tener acceso a estas novelas sin tener que ir a meterse a los laberintos de donceles, ¿no? Que está padrísimo ir a los laberintos de donceles, pero no todo el mundo tiene el tiempo o la disposición o la forma de ir a entrarse en las librerías de viejo a adquirir este tipo de novelas, ¿no? Yo te pregunto algo, perdón, ahorita decías algo muy importante sobre justo el diálogo y el cuestionamiento. Yo creo que eso es que gran parte del problema que ha surgido, por lo menos, no sé, en nuestra generación, fue que justamente nunca nos cuestionamos por qué solo veíamos hombres, o sea, era como ahí están los escritores y pues aquí está toda la lista de poetas y aquí está toda la lista de novelistas y aquí está todo y nunca nos cuestionamos por qué, bueno, por lo menos yo no me lo cuestionaba y ahora me parece tan absurdo no haberme lo cuestionado, pero es cierto que no lo hice, o sea, a los 14 años nunca me cuestioné por qué solamente estaba leyendo hombres, para mí era lo normal, era pues lo que había e incluso si me preguntaba tenía esta respuesta que es tan absurda ahora, pues es que no hay libros de mujeres y claro que lo sabía, solo yo yo no los había visto, a mí nadie me los había presentado y ni siquiera es que venga yo de un entorno machista, es que así era la cosa y no nos cuestionábamos por qué, por qué no era distinta, por qué no había mujeres, por qué era como algo natural y ahora algo que me gusta mucho de esta nueva época, de esta nueva revolución en todos los sentidos sociales, políticos, literarios, culturales, me gusta mucho este perpetuo cuestionamiento, o sea, por qué si hay esto no hay lo otro, por qué si hay hombres no hay mujeres y creo que eso puede generar un cambio grandísimo dentro de todas las escuelas y dentro de esto que llamamos el canon, como cuestionar, siempre preguntarse y creo que eso es algo que ya ya te lo había dicho yo como personalmente, pero lo digo aquí también como me impresiona mucho todas esas chicas muy jóvenes que justo se cuestionan todo eso que yo nunca me cuestioné y que empecé a cuestionarme hasta ahora, entonces me parece maravilloso porque ya siento o tal vez soy súper utópica, pero ya siento que cuando por fin estén en sus clases de literatura en lugar de aceptar como un caballito como hacíamos nosotras como ah bueno pues sí están estos hombres y aquí están los grandes maestros de la literatura podrán preguntar como dónde están las mujeres qué mujer escribe cuento qué mujer escribe poesía y creo que ellas mismas y eso es como mi gran deseo ellas mismas van a forzar que los maestros que todavía estén como anquilosados en este pues aquí están los grandes maestros y la literatura tengan que ellos también ir a buscar como qué le voy a dar a este nuevo grupo qué le voy a dar a estas nuevas generaciones que ya no me permiten seguir en el canon y seguir esta línea que está trazada desde hace tanto tiempo entonces eso a mí me emociona mucho me parece como como mi utopía es esa que ya ya no se permita ni siquiera del lado de los maestros sino del lado de los alumnos y las alumnas y las mujeres donde están eso me parece y creo que la colección de vindictas y bueno otras colecciones que se están haciendo son importantísimas para esto para dejar que que los libros que se dejan en las escuelas siempre sean los mismos o sea yo di clases y cometí ese mismo error o sea ni siquiera es como uy yo soy súper distinta no yo también lo hice también las hice leer hombres y les hablé de la escritura de los hombres y si ahorita tuviera la oportunidad me encantaría como sacar toda la colección de vindictas y hablarles de vamos a platicar de ausencia ahorita el maravilloso personaje de ausencia o sea no sé siento que que estamos en unos nuevos tiempos o tal vez yo estoy como muy ilusionada con toda esta idea oh bueno ojalá que sean unos nuevos tiempos ojalá y este esfuerzo constante que se hace por encontrar estas voces de mujeres y por amplificarlas se convierta en una ola imparable de muchas escritoras porque volvemos a lo mismo el tema no es borrar a los varones de las listas de lecturas el tema es crear listas de lecturas que reflejen que todos tenemos el mismo derecho a la lectura y a la escritura que hay grandes escritores varones y hay grandísimas escritoras mujeres también entonces en ese sentido ¿qué pueden encontrar en la colección Vindictas? para la charla de hoy Gaby y yo seleccionamos dos títulos que creemos que podemos platicar con ustedes entonces Gaby ¿cuál escogiste y por qué? cuéntanos bueno yo escojo totalmente de ausencia de la China Mendoza me encanta me encanta porque si ahí lo tienes yo no lo tengo yo no lo tengo en línea pero vean vean lo bonita que es la colección también o sea vean lo 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 amable y atrayente que me encanta el diseño pero bueno de ausencia es maravillosa de ausencia es maravillosa porque es es una novela de personaje entonces ¿qué es una novela de personaje? una novela de personaje es se centra toda la historia en un solo personaje y sin él no existe nada más entonces de ausencia es una mujer que deja de envejecer es una especie de vampira extraña una vampira que no es del todo vampira pero ella deja de envejecer a partir de una tragedia que le sucede y es una mujer que es irreverente y hace lo que le da la gana cuando le da la gana entonces es maravillosa a mí me parece que para pues justo para jóvenes que al final cuando uno es joven y también cuando uno ya no es tan joven ¿qué quiere hacer? pues lo que uno quiere hacer lo que le da la gana lo que lo mueve lo que lo apasiona lo que le interesa entonces creo que la irreverencia de ausencia es algo que puede ser muy atractivo para pues para la gente joven o sea todos nos gustan esos personajes que que hacen justamente lo que ellos quieren sin importarles las ni las consecuencias ni el que dirán que eso también o sea para el tiempo en el cual se escribió esta novela pues era era muy impresionante que una mujer hiciera lo que le diera la gana y la china mendoza hacía lo que le daba la gana y su personaje hace lo que le da la gana entonces creo que es importante siempre como ver eso con qué te puedes identificar a quién quieres seguir qué cuál es tu modelo o sea incluso hablando de escritura de hombres como toda esta generación que queríamos ser la maga de Cortázar pues también sería súper lindo que toda una generación quisiera ser ausencia o sea como este pensar en a quién te quieres parecer del mundo literario que de pronto se ve siempre limitado a la creación se han hecho los suscriptores hombres de personajes femeninos entonces siempre como pensar hay tipos Madame Bovary la maga no sé qué otro personaje femenino se te ocurre como esta idea de la imagen femenina de los suscriptores masculinos y aquí tenemos un personaje femenino hecho por una mujer de pieza a cabeza hecho por una mujer y creo que es importantísimo empezar a ver eso empezar a ver esos personajes que ya no son la idea que tienen los hombres de nosotras sino la idea que nosotras tenemos de nosotras y creo que eso le falta a la literatura y le falta a los modelos que seguimos o sea incluso en las canciones o sea la Lola por ejemplo la flaca como siempre tenemos esta imagen de ciertas mujeres creadas por hombres y dónde están las mujeres creadas por mujeres o sea dónde están esos personajes femeninos escritos por una escritora que creo que al mundo le faltan de esos bueno no le faltan más bien no los hemos visto estamos esperando a ver todas esas mujeres claro qué pasa cuando un personaje femenino lo escribe una mujer es distinto de cuando lo escribe un hombre o no y por qué no ahora que decías este asunto de ausencia pensaba leerles un pedacito no que justamente habla de esto que estás diciendo dice de como nació a como creció no había ni comparación rica hasta las cachas ausencia creyó en un momento que ahí el mundo le hacía los mandados la adquisición preciosa del desvirgamiento vino acompañada de lo que se confunde con madurez y seguridad bonita como ninguna educada en la cultura de su tiempo entonada en las canciones encantadora pianista sutil cantadora y con un gusto pulidísimo por las telas y los colores ahí tenemos como toda esta parte jocosa divertida de la china y como va construyendo un personaje que no es un personaje tradicional un personaje que se vuelve algo distinto algo muy fresco y que sin duda nos puede divertir y nos puede interesar cuando leamos la novela y bueno todo este despilfarro de frases de dichos o sea la china mendoza es bicharachera además no poder o sea tiene más palabras domingueras que mi abuelita o sea es muy impresionante y creo que es muy divertido o sea no sé yo pienso una clase hablando de la china mendoza los pones a separar todas las palabras extrañas que hay y los pones a inventar palabras o sea creo que da para mucho 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 ahí si hay profesores escuchándonos se los recomendamos ampliamente se van a divertir y se van a divertir sus alumnos porque también pensaba un poco antes de esta de esta charla pensaba en esta idea de regreso a este los adolescentes no leen los niños no leen y no no es cierto no leen lo que los obligas a leer leen y les encanta leer y les encantan las historias y les encanta descubrir personajes o sea por eso las sagas son tan seguidas o sea porque realmente si les gusta leer solo no les gusta leer la celestina pues no o sea a mi tampoco me gustó leer la celestina es cierto después cuando la volví a leer voluntariamente me pareció maravillosa pero cuando te obligan a leer ese tipo de cosas es como ¿por qué ahora? ¿por qué no adecuar el proceso de lectura al proceso de crecimiento? o sea ¿por qué siempre pensar que tienes que empezar por lo más clásico lo más duro lo más rígido en lugar de acercarte y empezar por eso que les toca eso que se acerca a lo que ellos quieren y de ahí irte para atrás y de ahí viajar y ir, venir pero creo que es parte como de uno de los hablando de errores otro de los errores que tiene como esta enseñanza de la literatura es justo omitir ¿a quién le estás enseñando literatura? ¿a quién le estás hablando de literatura? ¿y por qué? ¿por qué te parece más importante hablar del Quijote que hablar de la China Mendoza? o sea ¿por qué? ¿por qué no acercas los personajes a tus personajes? o sea ¿por qué no acercas a algo que realmente les interese y ya después una vez que ya estén metidos ahí pues entonces viajas y vas a donde tú quieras pero siempre empezamos por lo rígido es muy extraño es un proceso muy extraño de enseñanza a veces pareciera que queremos vacunar a los alumnos contra la literatura ¿no? justo la pregunta que se me queda a mí de todo esto que estás diciendo es ¿cómo hacer que los libros se encuentren a sus lectores? ¿cómo hacer que los libros se encuentren a sus lectoras? ¿no? si los lectores ya están ahí si durante el proceso de formación se da por hecho que tenemos que leer una serie de cosas para darnos una idea de cómo es el mundo y para darnos una idea de quiénes somos qué distinto es escuchar quiénes somos y escuchar de dónde venimos cuando leemos solamente la mitad de lo que es escrito de cuando leemos un panorama más completo ¿no? ¿qué pasaría si hubiéramos leído a estas voces de mujeres no contra ni en comparación con sino acompañadas de todas estas otras voces con las que estamos más familiarizados ¿no? pienso que las novelas de Vinditas nos acercan a muchos enfoques distintos ¿no? tenemos esta idea más jocosa más con un lenguaje como tú bien dices increíble de ausencia tenemos también una novela de desamor que es la minotauromaquia ¿no? que es donde esta autora Tita Valencia nos va a hablar de estas emociones incómodas y muy profundas que tienen que ver con un desencuentro amoroso tenemos una novela que combina sí, creo que se puede decir que combina la intriga política con la crítica a una a un contexto histórico que es la cripta del espejo ¿no? que nos va a hablar de un mundo que para nosotros ya no existe ya no digamos para los chicos que están ahorita en la preparatoria creo que ya para nosotros nosotros crecimos ahora sí que emparejados con la caída del muro de Berlín ¿no? entonces hablarnos a nosotros de la la praga comunista ¿no? porque la cripta del espejo es la historia de un mandato a su familia porque él se lleva a su familia a la praga comunista y qué ocurre con él y con la familia sobre todo con la familia en este entorno ¿no? entonces nos da la oportunidad de abrir una ventana a una realidad que al día de hoy ya nos queda súper súper lejana ¿no? en la novela de Tununa Mercado lo que vemos en estado de memoria es una como le dice el título una memoria de un exilio de una mujer que sale de su país que es argentina por situaciones por circunstancias políticas porque llega una junta militar y entonces en esa dictadura ella tiene que escapar porque si no le va a costar la vida ¿y cómo va viviendo ella ese exilio en México? entonces si se fijan tenemos para todos los gustos hay un poco de cada hay diferentes géneros hay diferentes posturas hay diferentes estilos literarios por supuesto y lo único que falta es la voluntad de irnos acercando a estas a estas otras voces ¿no? a estos otros registros a los que quizás no estamos tan acostumbrados que quizás no suenan como suena todo lo demás que hemos que hemos escuchado ¿no? Bueno y también ahora con cuentistas vindictas cuentistas también tenemos una serie de nombres o sea que bueno por dar como unas cuantas ideas tenemos a Mercedes Durán que nunca nadie ha escuchado hablar de ella pero que tenemos que conocer Magda Zavala Pilar Dugui Marta Brunet o sea son tantas y tantas y tantas en esta absurda idea que habíamos tenido como no hay escritoras mujeres como no hay miles y miles y miles y ahí estaban y siempre estuvieron y no las habíamos visto María Luisa Puga también que viene también me parece una novela suya pronto o sea todos estos nombres que deberían de formar parte de las listas y si digo deberían porque deberían aunque no deberían deberían formar parte de esas listas de cuando uno pregunta ¿no puedes decir el nombre de un cuentista? deberían venir estos nombres o sea deberían de existir dentro de nuestro registro y se tiene que ahí sí es normalizar normalizar la aparición de estos nombres dentro del imaginario colectivo de eso que entendemos por literatura porque es tan 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 reducido lo que tenemos de justamente de ese imaginario siempre siempre vamos a los mismos nombres siempre bueno si pensamos en clásicos mujeres pues vamos a Zafo ¿no? y entonces Zafo sí conocemos todos a Zafo ¿dónde están las demás? es muy curioso es muy curioso y creo que estamos en ese proceso de cambio que espero que no tome tanto tiempo gracias a todo este gran esfuerzo que estamos haciendo todas por lograr que se incluyan esos nombres y que sea normal mencionarlas porque porque debería ser así no no o sea estos programas incluso en la universidad un poco tenía todos los cursos y existía el curso de mujeres de literatura femenina no me acuerdo que siglo era siglo XIX o algo así ¿por qué tenía que ser un curso de mujeres? ¿por qué no estaban todas esas mujeres que yo iba a ver en ese curso incluidas en el curso normal? ¿por qué tenía yo que decidir que quería estudiar algo de mujeres? ¿por qué no estaban dentro del programa común? y eso creo que pasa todo el tiempo como que de pronto se les ocurrió que hacía falta meter a mujeres y siempre hacen un curso específico de mujeres y no no tiene por qué ser así que no caben en el programa general o por qué tienen que estar aparte porque sigue siendo eso o sea las incluimos pero siguen aparte siguen siendo como si las quieres estudiar pues ahí están y no no tendría que ser de ese lado ¿tú cuál fue tu experiencia en la universidad? ¿tuviste cursos de mujeres? es un tema ¿no? es esta cosa como si las mujeres fueran un plato aparte ¿no? existen los escritores y luego están las escritoras mujeres son así como como los unicornios como una especie de animal fantástico ¿no? pero no en mi experiencia como estudiante todavía no habíamos llegado al punto en el que las mujeres pudieran sentarse a la misma mesa ¿no? y creo que parte de que yo haya trabajado tanto desde la academia como desde la creación por visibilizar y leer y dialogar ¿no? con escritoras mujeres tiene que ver con esta duda mía de decir bueno y entonces si yo escribo a ver soy mujer y si yo escribo como mujeres somos escritores o Jane Austen o Zafo tiene su lugar en esta lista ¿no? y todas las demás ¿qué pasa con ella? y y creo que de esas preguntas donde surgen los huecos y de ahí de los huecos surge la búsqueda ¿no? y y de esa búsqueda surgen proyectos como el proyecto Indictas que justamente está intentando empezar a construir sobre esas de esas faltas porque eso es lo que son son ausencias ¿no? que que se tienen que reparar si es que aspiramos a a un mundo más diverso lo veo lo pienso mucho también con la metáfora culinaria ¿no? ¿qué pasa si todo el tiempo estuviéramos comiendo un solo tipo de platillo ¿no? si todo lo que comiéramos fueran hamburguesas y solo hamburguesas ¿qué pasa con todo lo demás? a ver el ser humano puede sobrevivir con base en hamburguesas pues sí supongo sí pero se pierde de toda una serie de experiencias y de toda una serie de sensaciones que podría llegar a tener que podría llegar a vivir ¿no? y entonces justamente creo que lo que postulamos es una ampliación de la experiencia de los dos lados de la moneda ¿no? tanto del lado de la escritura como del lado de la lectura que justo lo decíamos ¿no? antes de que empezara la plática son dos caras de la misma moneda o sea no yo creo que no se puede escribir sin ser lector no sé ¿qué piensas tú de eso? no yo creo que lo terrible de estos tiempos es que hay mucha gente que escribe y no lee ahora que ese yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual independientemente de si somos hombres o mujeres hay tantísima gente que escribe sin leer que bueno podemos verlo en redes sociales ¿cuál es el resultado de escribir sin leer? creo que es indispensable si no lees te pierdes de tantísimas tantísimas experiencias tantísimas visiones tantísimas formas de 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 analizar de experimentar de mirar el mundo o sea ¿cómo puedes pretender o sea esta idea del escritor sentado en su cuartito solo sin nada es cierto pero el proceso de escritura se necesita cierta soledad pero no puedes estar alejado del mundo porque ¿de qué vas a escribir? ¿de lo que tú piensas tú solito todo el tiempo? nadie quiere saber lo que tú piensas tú solito todo el tiempo o sea tienes que ver el mundo el mundo está allá afuera y no puedes quitarte de él y pensar que solo lo que tú tienes en la cabeza va a ser relevante ¿dónde están los demás? o sea ¿dónde está dónde está toda la experiencia del mundo que te pueden aportar los libros? pensando pensando en indictas o sea toda esta experiencia de la praga comunista vista desde la perspectiva de una mujer uno de los personajes incluso decide primero era súper como comunista y demás y ya cuando llega al comunismo real es como wow quizá esto no era lo que yo quería ni lo que yo pensaba como también leer te saca de esas ideologías porque vivimos también en un mundo tan ideológico que de pronto a mí me asusta o sea ya estamos muy cerca del fanatismo en muchos casos y justo creo que leer te puede sacar de ese tipo de de errores sí totalmente no no hay forma de de escribir sin leer y también de pronto yo creo que ni siquiera hay forma de leer sin escribir aunque no tengas como la intención de de escribir creo que inevitablemente cuando lees vienen ideas que si te tomaras el tiempo de de respirarlas podrías escribirlas no sé claro y en este en este ánimo en esta tónica de respirar las leas de ampliar las experiencias creo que pues ahí estamos ese es el esfuerzo que realizamos como lectoras como escritoras y yo me atrevería a decir que como personas también como pones a la persona afuera no finalmente está ahí incluida y hablando justamente de este diálogo de ideas de expresiones de respirar las ideas como dice Gaby donde pueden encontrar estas ideas donde pueden encontrar estos tomos de vindictas bueno los pueden encontrar en la página de libros una la verdad es que el costo de los libros es muy accesible los pueden pedir en ebook o los pueden pedir si están están para leerse gratis en flipbook si no puede ser si lo quieren adquirir lo pueden adquirir en ebook o lo pueden adquirir en libro el libro impreso son muy hermosos son muy amables son muy accesibles o sea realmente son es una colección que es preciosa además vienen otros nuevos tomos entonces ya vamos a tener no a 5 sino a 10 vindictas o sea además es tan bonita la palabra vindictas esta idea de reivindicación a mí me parece me parece maravillosa y bueno les decíamos no se pierdan el material de lectura que también viene tenemos una sorpresa para ustedes en diciembre los primeros días de diciembre tenemos la primera sorpresa del material de lectura no les digo más para para que estén atentos y nos sigan y nos busquen entonces bueno hay mucho miritas va a seguir dando mucho de que hablar hay novela hay cuento se me había pasado mencionarles cuento ahora que tenemos justo las dos nuevas que es este de la octava maravilla es una novela fantástica escrita por una escritora argentina se llama Plady Cossiancich y también ay perdón se me cayó un plato tenemos también la ruta de su evasión que está escrita por la costarricense Natalia Oriamuno que es un libro espectacular a nivel de estilo y bueno pues nos tenemos que empezar a despedir creo porque se está acabando el tiempo pero les agradecemos mucho que hayan estado sintonizando esta conversación y bueno los invitamos a que busquen el programa de Vindictas en todas las redes sociales de Libros Unam y lean lean todo lo que puedan busquen a estas autoras nos faltó nos faltaron miles de nombres por decir pero 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 empiecen a buscarlas este trabajo de reivindicación y de completar el rompecabezas es un trabajo que tenemos que hacer entre todas y todos y ustedes son parte de de esa comunidad que puede que puede ir completando el rompecabezas escríbanos en nuestras redes para ver qué más podemos ofrecerles y no duden en en buscar siempre buscar siempre exploren siempre analicen siempre pregunten y pues muchas gracias por darnos este espacio a Lola y a mí agradecemos mucho pues al Fondo de Cultura agradecemos a la Feria del Libro Infantil y Juvenil que a mí me parece que es maravilloso que exista una Feria del Libro dedicada únicamente a eso me parece indispensable y a la Dirección de Literatura y de Fomento Editorial de la UNAM también gracias a todos y gracias a ti Lola porque siempre es un placer platicar contigo siempre gracias gracias